Seguimos con la información del pronóstico del tiempo, David Fass, ¿qué nos tienes preparado en este bloque? Bienvenido. Gracias, Rosalinda, excelente jueves, casi viernes para ti, para quienes nos siguen en Gamavision Noticias, ya acercándonos al mediodía y la temperatura aumentando rápidamente, amanecimos con ambiente fresco, tuvimos temperatura mínima de 17, 18 grados, sin embargo, en cuestión de unas horas, nos hemos ya casi acercado a los 30 grados centígrados, tenemos cielo parcialmente soleado, si usted lo nota, tenemos nubosidad alta, delgadita y se refleja la imagen satelital visible avanzando toda esta nubosidad a través de la porción central de nuestro estado, producto de la circulación externa del huracán Norma, del cual daré mayores detalles en cosa de instantes. Ya 29 grados la temperatura en Monterrey, 28 en Sabina, Hidalgo, Reynosa y Matamoros, ya marcan 30 grados en este momento, Saltillo 23, esperando alcanzar valores de 31 a 33 grados en gran parte de Nuevo León y la región, calorcito se deja sentir luego de varias mañanas, más que frescas, incluso ligeramente frías. Tenemos al norte un sistema frontal en Texas, pero no se emocione, no viene para acá, tiende a estacionarse y a quedarse al norte de nosotros, tiempo estable en gran parte del norte y noreste del país y observando ya más a detalle el panorama a nivel nacional, podemos notar esa nubosidad alta que logra llegar desde el Pacífico asociada a la circulación del poderoso huracán Norma. Mucha actividad en el Pacífico, además de Norma, tenemos otra zona bajo vigilancia con 80% de potencial desarrollo en 7 días, atentos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero la próxima semana. En menos de 24 horas, Norma se intensificó de tormenta tropical a un poderoso huracán de categoría 4 en la escala Zafir Simpson, vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora en torno a su ojo, moviéndose al norte a 11, ubicándose esta mañana a 645 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas. Se espera, se intensifica un poco más antes de que comience a debilitarse a partir del día de mañana. Sus bandas de circulación ya están alcanzando porciones de Michoacán, Colima, Jalisco, también a Yarit, sur de Sinaloa y eventualmente el área de Los Cabos, región que tiene este ciclón en la mira para este fin de semana, de acuerdo con el cono de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes. Se espera a partir de mañana, comienza a perder fuerza, continuará moviéndose al norte y por ahí de la tarde noche del sábado estaría impactando, pasando muy cerca del área de Los Cabos como huracán de categoría 1 o tal vez ya debilitándose a tormenta tropical para luego curvar a través del mar de Cortés hacia las costas de Sinaloa, donde ya estaría impactando tal vez como depresión tropical ya sea el área de Culiacán o también Mazatlán y lo digo porque el cono de trayectoria sigue siendo bastante amplio, esto ya sería entre domingo y lunes, generando muy fuertes, intensas lluvias, incluso torrenciales puntualmente, además de fuertes vientos y el incremento en la marejada ciclónica en las costas. Estos modelos de computadora indican en su mayoría ese acercamiento al área de Los Cabos para luego moverse a Sinaloa, otros más bien dan una tendencia hacia el este avanzando por el Pacífico y acercándose a Nayarit y el sur de Sinaloa. El modelo GFS, este en particular muestra a Norma pasando muy cerca de Los Cabos y luego impactando Sinaloa para rápidamente debilitarse al interactuar con la Sierra Madre Occidental, quedarán solamente remanentes y esos remanentes dejarían algunas lluvias en áreas de Durango, Chihuahua y Coahuila, no sería de interés para Nuevo León, muy pocos significativos sus posibles efectos, a lo mucho tal vez algo de lluvia, sobre todo en zonas montañosas, es en esta zona donde se concentraría la mayor actividad de los remanentes porque recordemos ya una vez impacte en Sinaloa rápidamente pierde fuerza. En esta zona sí se prevé bastante lluvia con acumulados incluso mayores a los 250 milímetros puntualmente en base a esta proyección de AccuWeather. En el Atlántico se ha formado la tormenta tropical Tami, será huracán, va a pasar muy cerca del arco norte de las Antillas Menores al este de Puerto Rico, pero se va a quedar en el Atlántico abierto, moviéndose al norte en los siguientes días. Cielo parcialmente soleado esta tarde, parcialmente nublado hacia la noche, nubosidad alta, va a continuar avanzando a través de la entidad y nos va a mantener con estas condiciones sin grandes cambios en los próximos días, mañanas frescas, tardes muy cálidas con valores máximos de temperatura por arriba de los 30 grados Celsius para hoy, 31 a 32 en gran parte de Nuevo León, 33 en algunas localidades, al igual que en Ciudad Victoria, Matamoros, 34 grados en Reynosa, 32 Nuevo Laredo, 26 grados en Galeana y Saltillo. Mañana ambiente fresco con mínimas de 16 a 17 grados en gran parte de Nuevo León, 12 a 13 en Galeana y Saltillo, manteniéndose ese cielo parcialmente despejado, así el resto de nuestro jueves en Monterrey, tarde con sol entre nubes altas, bastante bruma, 31 grados de temperatura máxima, la noche templada fresca, de nuevo agradable, bajo cielo medio nublado, estimando 20 grados a las 0 horas para amanecer mañana en 17 grados, 31 por la tarde sin grandes cambios, este fin de semana buenas condiciones realmente para planes, para actividades al aire libre, con mezcla de sol y nubes mínimas de 18 a 21 grados, máximas de 29 a 31, tal vez por ahí el lunes estaremos viendo el paso de los remanentes de Norma, generando mucha lluvia, tal vez en Durango y en menor medida Chihuahua y Coahuila, y tal vez al menos en las sierras pudiéramos tener un poco de lluvia, por eso ese 20% de chance para el lunes, ningún frente frío de importancia de momento, tal vez ya hacia los últimos días del mes de octubre. Buenos días Rosalinda. Gracias David Fas por esta información del pronóstico